solo promesas falsas y nada de trabajo vecinos de la tercera avenida y tercera calle en el barrio del porvenir el pasado 20 de mayo denunciaron que por parte de la comuna dejaron abandonado desde hace cinco meses el proyecto de arreglar la calle y pese a que el gerente municipal dijo que empezarían una semana después la calle sigue igual o peor ya que ha iniciado la época de invierno denunciaron que hasta el material que ellos habían comprado se habían llevado y sólo fueron a tirar un poco de material sin embargo los vecinos aún no pueden sacar los vehículos de sus viviendas ya que hay una grada de más de medio metro de altura que se los impide la pregunta es será que ellos pagarán para arreglárselos si estos se descomponen por no estar en uso los acumuladores se arruinan por no estar en funcionamiento son preguntas que los vecinos ahí se hacen luis sandoval quedó como todo un mentiroso al dar declaraciones que iniciarían el trabajo una semana después de haber recibido la denuncia sin embargo no fue así y el invierno está provocando que la situación se complique para estos vecinos que tal vez la falta que ellos o algunos de ellos cometieron fue darle el voto de confianza a unos malos y mentirosos administradores que a pesar de su mal trabajo aún buscan seguir en el puesto para los de 21 los chapines y el mundo no tijalapa punto net